Cuando quería revisarte el celular, tú no querías Ahora te quilla porque voy a salir con la prima mía Mierda, tú vas a seguir hablando porquería Mi celular no lo doy, mejor vete con tu rugía Pues entonces voy a salir con una prima Una que viní en el campo Pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Que nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Estoy avisando Tú no eres mi mamá Pa' pedirte permiso pa' salir Ninguna mujer del mundo va a venir a controlarme a mí Tú sabes lo mucho que yo te quiero, mi chichi Pero es mañana que vuelvo cuando yo salga por ahí Tú a seguir Si tú te atreves a salir pa' allá afuera Ven contra todas tus ropas rodando por la escalera No soy tu sirvienta ni tu niñera Por todo que tú te quillaras Si fuera yo que te hiciera esa loquera No te quilles Claro que me tengo que quillar Que toda la mierda que te sale tú la dices pa' brillar Si tú no quieres que yo salga por no salgo y ya Pero por lo menos me pueden visitar ¿Quién? Una prima ¿Qué prima? Una que vinien del campo pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Qué nadie? ¿Quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Estoy avisando Si tú te vas con una prima, pues yo también Voy a salir con unos primos que se ven bien Después no te quille cuando te digan que me ven Con par de hombres raros, así que si te vas tú y yo veremos quién es quién Cuando quería revisarte el celular, tú no querías Ahora te quilla porque voy a salir con la prima mía Mierda, tú a seguir hablando porquería Mi celular no lo doy, mejor vete con tu rugía Coño, no le digas ya a la prima mía Que yo no hablo de tu primo cuando te vas de amanecilla Oye, ahora no puedo visitar la gente mía Te repito, vete con tu rugía Amor, voy a salir con una prima ¿Qué prima? Una que viniera del campo Pa' vacilar y beber unos traguitos mientras tanto ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso, mi loca? Te estoy avisando ¿Qué? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? Nadie ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Qué nadie? ¿Y quién te dio permiso pa' estar andando? ¿Y quién te está pidiendo permiso? Estoy avisando Ya, oye que loquero, delfino en la casa O el Blast 031, como tú quieras decirlo Ando con Ingrid Lyon, que anda más tóxica que nunca en esta vuelta Reader en la mezcla Mejor producto de 031 Yo, ah, Ingrid Lyon, ah La manada cien foguera, 031, no sabes tú, eh BG Frank, Sami, Rome, Albania Y, ah, Ingrid, 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 ah, Ingrid